¡Latino! ¡Latino! Si Lo Más ¡Latino! Sí ¡Latino! ¡Latino! El, 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 el. Esto es un epistollo, donde llega el ser mondongo. Yo soy el que lo arregla, porque mi estilo es criollo. Mi estilo es quien relaxe, yo no me voy a jorar. Lo mío va a llegar, yo me encargo de contar. Yo no te voy a frontear, dime que le voy a sacar. Si yo lo tengo, no lo tengo, lo voy a buscar. I'm a grind, I'm a hustler, I'm a die Yo soy borico y soy del ghetto and I'm reppin' mad Yo no digo de esto, yo no hago por ayudar Yo voy a entrar, me voy a sentar y a acostar Me voy a tirar pa' atrás y todas las años me voy a gozar Todas las ganancias eres a que me las voy a fumar Paso a mi izquierda y sabes natural Si tratas de copiar te sabes que se va a notar Lo mío es vacilar, todo esto acabo en la maldad La gente sabe quién llegó y quién se va a quedar